El día de hoy se revela que el exgobernador de Beatriz Pidel Herrera dio protección a los CETAS. Hay una investigación al respecto y además Yunes lo está denunciando. ¿Su opinan? Pues que sea la justicia la que investigue, que aplique la ley. A ver, creo que en este tema lo señaló con todo es real y en lo personal que corresponde a las instancias de procuración de justicia, hacer las investigaciones y aplicar la ley. Trátese de quien se trate. Aquí no hay más definición de patria inferior que no sea otra que aplicar la ley.